Música Quítate el maquillaje que te ensucias la cara para que te hace falta Me gustas más así, con aquel vestido me enloqueces Y no te vengas conmigo si no me vengo de golpe como no sé un chiquillo Con ese miedo que puedes ver en mi cara, enamorado de ti Porque eres bella, Dios más que bella, te pasas de bella, ya no se puede más Haz una chica sin indifriciones, sin atarse a condiciones De mirada lucida, de bella Me ves con detrás las capas, me haces cosas como dos parolas De mirada lucida, de bella Y una chica, una chica, una chica normal Tan sincera, tan bendita, sin que seré Me gustas así Que eres bella, tan bella, aunque eres clase mortal Una chica, qué chica Me gustas así Na 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 Amén